¿Importante movilidad ha llegado al sur provincial? Bueno, si nos puede especificar, ¿qué cantidad de móviles ha recibido la policía? Bien, buen día, feliz año. Decirles que han llegado para el sur siete movilidades para San Rafael, los cuales es destinado a las unidades operativas, que es la compañía motorizada, y estas unidades estarían siendo presentadas el día jueves, junto con bicicletas nuevas también que han llegado para la unidad ciclística, y un dron, y unas motos que hoy estamos yendo a buscar. ¿Qué caracteres ya tienen estos móviles? Los móviles, como ya venimos trabajando desde el 2015, desde el 2016, en realidad con mucha tecnología, bueno, tiene lector de patente, alguno viene con lector de patente, viene con la tecnología para poder identificar las personas directamente desde el móvil, cámaras exteriores y cámaras interiores, para poder dar una mayor seguridad al procedimiento que se está realizando, y bueno, lo esencial es que son cero kilómetros. ¿Algunos serán destinados a distritos, teniendo en cuenta por ahí las necesidades? Distritos estamos esperando el ingreso de camionetas, que se daría en aproximadamente 15 o 20 días, para poder destinar alguna camioneta a los distritos. Por el momento estos móviles van a estar todos en la parte preventiva, que también, por supuesto, incluye los distritos. Estos móviles, como todos, se plazan también en los distritos. ¿Qué estaría faltando? ¿Necesitarían más chalecos? ¿Cuál es el pedido también que han subido desde acá? No, los chalecos se están reponiendo los que están vencidos, ha ingresado una tanda de 4.000 chalecos al Ministerio, se están reemplazando los que estaban vencidos, pero todo el personal cuenta con chaleco provisto, no hay inconveniente en ese rubro. Como así, también han ingresado nuevo armamento para la policía, así que el jueves se va a estar presentando también el nuevo armamento que ha comprado el gobierno. Bueno, este fin de semana estuvo un poco más movido que el fin de semana de Navidad, pero bueno, ha sido todo dentro de lo que nosotros consideramos normal. Tuvimos este hecho lamentable en la zona del Bajo Rosado el día viernes y luego ya lo otro es casi irrelevante. Se han hecho procesos, como siempre, por el artículo 67, por estar conduciendo en estado de ebriedad o con alcoholemia superior a lo que establece la ley. También se han realizado dos procesos por venta ilegal de pirotecnia, que como saben todos está prohibido. Uno, un proceso acá en San Rafael, el otro, perdón, un proceso en la ciudad y otro proceso en GUS. Y bueno, se ha hecho mucho control y es un saldo positivo desde lo policial. Se ha advertido a la policía que está por ahí en los ingresos a los lugares turísticos, bueno, de comunicarle a la gente, sobre todo a los turistas, del peligro a veces que tiene que ir a lugares como el Bajo Rosado y demás. Sí, sí, está el personal policial que va advirtiendo situaciones. El terreno es muy vasto, las distancias son tremendas. Cuando fuimos a ver lo de este niño el día viernes, son 22 kilómetros por camino enripiado de montaña, que es difícil acceso, pero bueno, hay algunos vehículos que lo pueden hacer. Pero se está informando a los turistas, como también a los sanrafelinos, de estos peligros.